Androides ha llegado a noviembre y ustedes saben que en noviembre hablamos de un subgénero en especial de la ciencia ficción y en esta ocasión le toca al afrofuturismo. ¿De qué trata este subgénero y cuáles son sus consignas, escritores importantes y novelas importantes? Bueno, vamos a averiguar. ¿De qué trata este subgénero y cuáles son sus consignas? Pueden ser cambios de raza, muchas cosas que la verdad aborda este tema y justamente eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el afrofuturismo? Bueno, vamos a averiguarlo. El afrofuturismo es un subgénero de la ciencia ficción y fantasía que aborda temas afroamericanas y preocupaciones afroamericanas en un contexto de la tecnocultura del siglo XX y XXI. ¿A qué nos referimos con esto? Que va a mezclar a veces la tecnología de antes, podemos hacer algunas cosas como el siglo XX, la internet, todo eso, el cyberpunk que fue creado en esa época. Y que ahora tal vez nos dé una historia con un personaje afrodescendiente, con temas afrodescendientes, con personajes afrodescendientes y crítica hacia siempre la esclavitud, el racismo y más. Entonces, justamente esos temas se abordan en estos cuentos e historias de ciencia ficción. Ahora, si queremos hablar de quién fue y quién fue el primer afrofuturista, bueno, se trata de alguien llamado Martin Robinson Delany. Este hombre se le conoce como el primer afrofuturista porque en su novela Blake O. Chosas de América, nos habla sobre un hombre que va a liberar a su esposa, que viaja a Cuba justamente a liberarla de la esclavitud. Pero mientras lo hace, lidera una revolución, una revolución que literal abole toda la esclavitud y crea un nuevo imperio. Pero justamente esa guerra que se crea junto con, digamos, la raza afrodescendiente y la raza blanca, provoca una guerra apocalíptica que acaba con el mundo. Y justamente esa nueva historia, ese nuevo contraste ayuda a que escritores muy adelantados comiencen a crear historias importantes de afrofuturismo. Y que aparte a eso ayudó a formar a grandes escritores también muy importantes en el tema. Tal es el caso de Octavia Butler y Samuel R. Delany. Tienen el mismo apellido, no son familia, pero tienen el mismo apellido y también son grandes parteaguas sobre este subgénero. Así que, si quieres saber más de esto, sigue viendo este video. Créeme, ahora vamos a hablar acerca de las consignas. Este subgénero tiene tres ejes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si tú quieres escribir afrofuturismo, tienes que tener estos tres ejes para que puedas abordar esos temas en tu novela. Y aparte ya ahora sí crear tu mundo, tu universo, lo que tú gustes. Literal, este subgénero se abre. Tiene apertura a crear universos tan preciosos y grandes. Puedes crear un universo space opera, un steampunk o un mundo de fantasía. Lo que tú, literal, quieras. Un new weird, un, este, ¿cómo podemos llamarlo? Slipsteering, o sea, tú puedes crear lo que tú quieras, literal. Y este subgénero se presta. Es como que este subgénero abra posibilidades de muchas cosas. Y justamente de eso se trata. Explorar temas, explorar lugares, explorar personajes, explorar todo lo que tú quieras acá. Y me encanta justamente por eso mismo este subgénero. Los tres ejes son los siguientes. Reclamación de la historia estadounidense. En estos libros siempre se va a reclamar y siempre se va a señalar lo que ocurrió justamente. El racismo, digamos, siempre el conflicto de clases. Todo lo que ocurría en Estados Unidos como siempre. De los asesinatos, el racismo, el clasismo. Todo, hasta la discriminación hacia otras personas siempre se va a reflejar aquí. Y justamente hay novelas que reflejan bastante ese tipo de temas. Y que siempre, como que parecen cuchillitos de cocina. No cortan, pero como están ahí friegue, friegue, friegue. Así están, porque saben que así, como que demuestran la realidad que vivieron. Y que aún así seguimos viviendo. Porque, dígame, aún vivimos literal con racismo. Y no solamente, digamos, en Estados Unidos, sino en todo el mundo, literal. Ahora, ya que hablamos acerca de que en el primer eje recurren a reclamaciones, reclaman, critican sobre el racismo. El segundo eje recurre a la experiencia histórica. Escritores que vivieron justamente, o que tuvieron familiares que vivieron la esclavitud o el racismo. Literalmente las reflejan en sus historias. Las ponen, las ponen. Y literal, tú puedes sentir ese dolor. Puedes sentir esa angustia de que saben que no podían hacer nada. Y que ahí aún así querían lograr, querían ser libres. Y justamente esas historias reflejan eso. Recurren a experiencias históricas. Cada novela de afrofuturismo va a recurrir a eso. Para poder darte el contexto de su mundo, del personaje, todo. Todo está así y todo tiene que estar así. Porque si no, no es afrofuturismo. ¿De qué sirve escribir una novela afric de afrofuturismo? Si literal no tienes estos temas. Por esa justa y misma razón, tienes que tener ese segundo eje, sí o sí. Y la tercera y última, ya la mencioné anteriormente. Identifique la posibilidad de nuevos futuros. Estos nuevos futuros pueden ser líneas temporales. Como por ejemplo, puedes crearte una ucronía, una distopía, una space opera. Muchas cosas, literal. Y me encanta que yo que ya he leído este subgénero, es preciosa la manera en la que estos escritores se vuelan la barda. Vuelan su imaginación a lugares que tú mismo nunca creerías que puedan llegar a escribir. Y justamente crean nuevos mundos, nuevos universos que tú vas a disfrutar bastante. Ahora, ¿quieres saber qué escritoras reconocidos tenemos en este subgénero de la ciencia ficción? Bueno, tenemos a Octavia Butler, esta gran escritora de ciencia ficción que tiene un sinfín de novelas que se han considerado ya clase de la ciencia ficción. Ha ganado varios premios. Literal, la estripe de Lilith. Tenemos también la palabra del sembrador. Y muchas otras más. Una saga que literal ha creado grandes expectativas a esta mujer. Y esta mujer es muy buena escribiendo. Justamente también tenemos a Samuel R. Delany, que tiene un sinfín de historias, literal. Tiene Babel 17, tiene Drifglas, tiene un montón de historias y cuentos que vuelan la barda y que hablan justamente de afrofuturismo. Y él, pues ya saben, creo que lo mencioné anteriormente en otro video que se llama Historia de la ciencia ficción LGBT. Él es un escritor queer y que también agregó temas queer, transexuales, bisexuales, homosexualidad, todo. Todo agrega y todo. Me encanta que lo mezcla aquí y afrofuturista se huele a la barda mucho. Les recomiendo un cuento que se llamaba A. Angomora, que es un gran cuentazo de este escritor que literal habla acerca de Spaces. No quiero darles mucho, digamos, mucho spoiler, pero es un gran cuento. Y en el que leerlo habla acerca de las personas que fueron castradas, no binarias. O sea, wow. Muy bueno. Me encantó. También está Anakin Jameson con su tierra frecuentada. Y todos los libros que ha sacado también porque, o sea, The City That We Are y todas esas cosas que ha sacado. Wow. Y además ella ha ganado tres veces consecutivas el premio Hugo. O sea, qué mujer o no. Es una gran escritora. También tenemos a Nelly Okorafor con 20 que también ganó el premio Hugo con sus historias. Y es una gran historia de ciencia ficción y que ha creado un universo precioso en esa historia. También está Nala Hopkinson que es caribeña y que es una gran escritora de ciencia ficción también reconocida en el afrofuturismo. Ahora, novelas reconocidas. Ya les vi una pizquita por ahí, pero les recomiendo justamente estas novelas que sí son sí o sí importantes de leer para que tú puedas comprender este tema del afrofuturismo. Justamente voy a poner La Quinta Estación de NK Jameson, La Estirpa de Lilith, La Parábola del Sembrador de Octavia Butler. Los dos están aquí. Y Binti, que es una gran escritora contemporánea que es esta Nelly Okorafor. Tienes que leerla. Drift Last de Samuel R. Lenny. También te recomiendo Babel 17. Y Midnight Rubber de Nalo Hopkinson. Estas historias te van a dar una pizquita de lo que necesitas para entender el afrofuturismo. Y así puedas entender justamente todo lo que vamos a hablar y todo lo que les voy a mostrar en este mes. Así que si tú vienes a este video a conocer un poco más acerca de este subgénero, estás en el lugar correcto. Yo te voy a guiar, yo te voy a mostrar y vamos a hacer reseñas y muchas cosas más. No quiero decir porque son sorpresas. Son sorpresas y no voy a decir nada. Pero aquí estamos y les voy a enseñar bastante. Pero bueno, mis andradios. Espero les haya gustado este video. Espero hayan entendido qué es el afrofuturismo. Espero también les esté interesando y que les guste y que se animen a leerlo. Es un gran subgénero que les recomiendo sí o sí leerlo. Y que justamente, ¿quién más va a hablar de afrofuturismo en YouTube? No muchas personas y la neta me atreví y de verdad que no me arrepiento de haberlo hecho. Y me encanta haber leído estas historias y estas novelas de ciencia ficción y también fantasía. Pero ya hablaremos de eso. Por mientras, los dejo por aquí. Ya les di la introducción. Y nos vemos en los siguientes videos para que ahora sí veamos qué novelas, qué cosas van a venir aquí en el mes del afrofuturismo. Yo me despido. Cuídense mucho. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.